Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están en este vídeo y hoy están en el super room. Bueno, hoy estamos en el 3 de mayo del año ibílico. Vamos a ir al salmo 67, 68 y 69. Unos salmos un poquito largos, fuera de lo normal. La verdad los salmos son bien cortos, pero nos hemos tapado con salmos bastante largos el día de hoy. Ya los siguientes salmos son más cortos. Bueno, no tan cortos. El 78 por lo visto es bastante largo. El año bíblico tiene de todo un poco, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver lo que es estos tres salmos que ya les voy a ir explicando uno por uno. Y bueno, una vez más, gracias a las personas que apoyan el proyecto del año bíblico, apoyan profecías bíblicas y obviamente me apoyan a mí. Gracias a las personas que Dios ha puesto en su corazón, el querer como el hacer, hablando en el sentido de apoyar este proyecto, este ministerio, este todo. Vuelvo y repito, y nunca me cansaré de agradecerles porque gracias a ustedes todo esto es posible, ¿no? De igual manera, no se olviden de enviarme sus nombres para escribirlos en el muro de oraciones. Disculpen si me tardan en responder los mensajes en WhatsApp, pero ya hacen de imaginar cómo pasó todos los días, ¿no? No es fácil, escúchame. No es nada fácil subir un video diario. No es nada fácil, créanme que no lo es. Así que por eso les pido mil disculpas, ¿no? Hago todo lo que puedo, créanme. Pero bueno, vamos a hacer una oración por el estudio de hoy y también por el muro de oraciones, ¿no? Así que vamos a orar rápidamente. Para nuestro que estás en el cielo has identificado a tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das una vez más de grabar un video. Mi Dios, tú sabes que amo hacer esto. Permítemelo hacerlo siempre, mi Dios. Permíteme hacer siempre esto, mi Señor. Y sobre todas las cosas, permíteme terminar este año único conjunto con todas las personas que han decidido también, mi Señor, hacer este proyecto. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Te pido por el estudio de hoy. Una vez más, seas tú, no yo, mi Dios. El que, bueno, el que instruya, Señor mío, en este video. Por favor. De igual manera, te pidimos por el muro de oraciones por cada uno de los nombres escritos ahí. Tú, más que nadie, mi Señor, conoce las necesidades de cada una de esas personas. Ayúdalas, por favor. Sobre todas las cosas, mi Dios, que puedan ser salas, mi Dios, que es lo que más deseamos. Y bueno, mi Dios, todo esto te lo pedimos sin merecerlos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el Salmo 67. Es un Salmo para que el mundo dé gloria a Dios. Eso es todo, prácticamente. Un Salmo bastante cortito. Tiene siete versículos. Interesante, ¿no? El número siete, la perfección. Sí, la perfección, lo completo. Los siete mil años de historia que va a tener, la historia del pecado, etcétera, etcétera. Estaría interesante que están siete versículos y esté dividido en tres estrofas. Muy significativo los números aquí, ¿no? La perfección, la deidad. Muy interesante, ¿no? Y bueno, empieza así. Dios tenga misericordia, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y esa es la primera estrofa, ¿no? Esta se parece mucho a la bendición rabínica que da varón. Ya hemos analizado eso cuando estuvimos en el Pentateuco, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Y bueno, aquí se está pidiendo la bendición divina. Nada más. No se puede adherir nada más a esto. Bueno, para que el mundo entero, versículo 2, conozca tu proceder y salvación. Verán, si nosotros mismos. No, no es que si nosotros mismos. Yo creo que nosotros entendemos el proceder de Dios. A veces las cosas salen tan torcidas ante nuestros ojos que nos dicen, ¿y qué pasó, no? ¿Y qué pasó aquí? Pero como nosotros ya conocemos a Dios, decimos, bueno, los caminos de Dios son perfectos. No me preocupo, la verdad. Yo sé que de todo esto va a salir algo bueno. Y como nosotros ya entendemos el proceder de Dios, nos quedamos tranquilos y confiados, ¿no? Y el salmista también, en este caso David, ¿no? Él conocía perfectamente el proceder de Dios. Así que él estaba más que tranquilo en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? Versículo 3, que te alabe todo el mundo. Versículo 4, que se alegren las naciones, ¿no? Porque tú harás justicia. Que esa es la esperanza final de todo cristiano, ¿no? Una vez más, el versículo 5, que todo el mundo te alabe. Versículo 6. Bueno, aquí es interesante, ¿no? Entra algo que tal vez sale un poquito del contexto, entre comillas, ¿no? Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, ¿no? Justamente aquí entra un contexto agrícola, ¿no? ¿Por qué? Ay, pues mis queridos hermanos, qué bonito que es comer. Y qué triste, qué triste es cuando no hay nada que comer, ¿no? Entonces, aquí se incluye esto, ¿no? La bendición divina de que Dios da la comida. Dios nos alimenta. Y bueno, eso es todo, ¿no? Eso es un todo, ¿no? Un motivo es súper especial para alabarlo. Y bueno, el versículo 7 termina así. Bendí, bendiga, bendíganos, perdón, bendíganos Dios. Y témanlo o respétenlo todos los fines de la tierra, todo el mundo entero hasta los confines de la tierra, ¿no? Que ese es el llamado final que hace el salmista, ¿no? Para que nosotros alabemos a Dios y lo gloriemos y bueno, etcétera, 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 ¿no? No hay nada más que decir del capítulo 67. Vamos con el capítulo 68 que es largo, así que me voy a ir aquí de corrido, ¿no? Y bueno, aquí este capítulo habla desde la salida del éxodo hasta el momento en que está escribiendo el salmista, que en este caso es este David, ¿no? Y eso es una historia resumidita de todo el Pentateuco, podríamos decirlo así en pocas palabras. Y bueno, empieza así. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen, ¿no? Levántate Dios, actúa Dios, ¿no? Actúa en favor nuestro, ¿no? Y según el comentario bíblico al dentista, dice que esto es una expresión similar que se usaba, una expresión similar que se usaba para levantar el arca del pacto, ¿no? Interesante, ¿no? O no se olviden que el arca del pacto también tenía fines bélicos, ¿no? Se lo usaba para la guerra en pocas palabras. Y aquí también se usa un lenguaje obviamente de guerra. Levántate Dios, actúa por nosotros, defiéndenos de nuestros enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? No serán nada ante ti, el justo se alegrará por ti, porque tú harás justicia, obviamente, ¿no? Alaben al Dios poderoso, Dios. Y bueno, versículo 5, miren. Padre del huérfano y defensor de la viuda, es Dios en su santa morada. Esto lo vimos en el libro de Job, ¿no? En su santa morada, desde el cielo, Él defiende a los suyos, ¿no? Nunca se olviden de eso, mis queridos hermanos, por favor. Nunca nos olvidemos que, al tanto para el pobre, o para el... Disculpen la palabra, no quiero que sea una palabra grosera. Yo no lo tomo como una palabra grosera, espero que ustedes tampoco. Pero usando una palabra fuerte sería para, disculpen, para cualquier persona desgraciada en este mundo, en el sentido de que ha pasado mil y un cosas malas, a eso me refiero. Es una palabra fuerte, lo sé, ¿no? Pero cualquier persona que ha sufrido desgracias en esta vida, o como les digo, cualquier desgraciado en esta vida, ¿no? En los cuales, si hablamos en un sentido espiritual, creo que todos somos así, ¿no? Dios está por ellos. Ahora hablando en el sentido económico, ¿no? O espiritual. Dios está para cada persona que ha sufrido desgracias totalmente en este mundo, ¿no? Y desgracias, ustedes saben a qué me refiero. Abarca muchas cosas, ¿no? Y bueno, para esas personas hay un Dios que está en su morada eterna, ¿no? No lo olvide, ¿no? Bendice al desvalido, maldice a los rebeldes. La idea del versículo 6, ¿no? Y bueno, el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Y aquí, bueno, se recuerda al éxodo. Y pues bueno, obviamente el pueblo israelí pasó por el desierto, etcétera, etcétera. Conocemos muy bien esa historia, la acabamos de pasar hace unos meses o más. Entonces, hace una alusión al éxodo aquí, ¿no? Versículo 8 expresa el momento en que la presencia de Dios bajó en el Sineí. El Sineí tembló y se escucharon las voces y toda la cuestión, ¿no? Versículo 9 habla de la lluvia. ¿A qué puede referirse esta lluvia? Posiblemente es una referencia al maná. No se sabe exactamente, ¿no? Pero puede ser una referencia al maná, ¿no? Versículo 10. Dios es nuestro pastor. En un sentido muy amplio. Ya hemos visto lo que significa ser un pastor. Alguien que cuida al rebaño, que se desvela por el rebaño, que da su vida por el rebaño, etcétera, 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 ¿no? Versículo 12, versículo 13 y versículo 14 habla de las guerras, ¿no? Que libró el pueblo israelí en un contexto un poco más acertado. Josué, en la conquista de Canaán, podemos decirlo, ¿no? Versículo 5 habla de la tierra de Bazán. Acuérdense de la tierra de Bazán, la tierra de los gigantes, cuando hubo esta pelea con Og. Y era Moisés, sí, Moisés. Y se tomaron la tierra de Bazán. Y bueno, era una tierra bastante próspera. Bastante, bastante próspera. Al punto de que se la menciona aquí, ¿no? Versículo 16. Miren, ¿por qué os levantáis, oh montes altos? Este es el monte que Dios deseó para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Aquí usa un lenguaje poético, ¿no? De que los montes envidian al monte de Sion, ¿no? Donde Dios puso su templo, ¿no? Es como un lenguaje poético amoroso, ¿no? En vano el cielo llega a envidiar tu dulce mirar, ¿no? Podría ser una expresión así, ¿ya? En vano el cielo envidia tu dulce mirar, ¿no? Entonces, o en vano el cielo envidia la claridad de tus ojos. O algo así, ¿no? Es una expresión romántica. Que ahí tal vez me entenderán mejor, ¿no? Disculpen, algo improvisado. Entonces, mira, acá es lo mismo. Es un lenguaje poético de que los otras montañas, los otros montes envidian al monte de Jerusalén, ¿no? Es un lenguaje poético, nada más, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Y, bueno, versículo 17. Los carros de Dios. Aquí expresa la idea de los ejércitos de Dios, que son millares de millares de millares. Realmente no tenemos ni idea de la cantidad de ángeles que hay. Tienen que ser, yo no digo millones, digo billones. Me atrevo a decir billones de billones de billones. Porque si la creación de Dios es, bueno, si el universo es infinito, como se ha descubierto, más o menos, ¿no? Si el universo es infinito. Y se necesita, obviamente, ¿no? Mensajeros que vayan y vengan. O sea, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Tienen que ser billones de billones, me imagino yo. Si los que se salvan van a ser una multitud inmensa, ¿no? La gran muchedumbre se describe en Apocalipsis, que ya vamos a llegar a ese libro. Tranquilos, faltan ocho meses o más. Nos falta mucho. Y se escribe la gran muchedumbre que nadie puede contar. Imagínense en cuántos ángeles aún más habrá en el cielo. No tenemos ni idea, ¿no? Y, bueno, aquí simplemente nos recuerda eso. ¿Qué más tenemos? ¿No? Versículo dieciocho. Nos despreza un Dios que viene conquistando, pero por medio de su Hijo Cristo Jesús. Esto tranquilamente puede ser un texto mesiánico, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? Bendito seas Dios de nuestra salvación. Versículo diecinueve. Nos salva, nos libra de la muerte. Versículo veinte. Aplastas sus cabezas. Un símbolo de derrota, ¿no? Y, obviamente, también, esto nos recuerda mucho a él te irá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Nos recuerda mucho a esto también, ¿no? Símbolo de total destrucción, es lo que se refiere aquí. ¿No? ¿Qué más nos...? Versículo veintidós, miren. El Señor dijo de Basá, los haré volver. Haré volver a mi pueblo de las profundidades del mar o del abismo. También se puede traducir así. Dios saca a su pueblo del abismo. Lo puede hacer tranquilamente. Un mensaje también para nosotros. No importa qué tan lejos o qué tan hundido en el pecado estés, Dios te puede sacar de ahí. Y yo he visto verdaderos milagros en mi vida. Gente que, disculpen, ante la sociedad son basura. Disculpen. No estoy diciendo que lo sean. Digo que ante la sociedad son basuras. Gente así. Dios ha sacado y ha hecho grandes hombres de ellos. En serio. Cosa que es para admirarse, ¿no? La gente es para que diga, guau, ¿y ese? ¿Qué le pasó? Dios. Ese es el poder de Dios. Puede coger a alguien que para nuestros ojos puede ser basura. Y lo puede poner por encima de los más sabios, ¿no? Ese es el poder de Dios, ¿no? Nos puede sacar de cualquier abismo en el que estemos, ¿no? Bueno, versículo 23, derrota. Bueno, aquí habla de la derrota de los enemigos, ¿no? Y miren, versículo 24 me gustó algo muy, muy, muy interesante. Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los caminos de Dios se ven en el santuario. Fue otra traducción que saqué de la Biblia de Jerusalén. Por supuesto que sí. Ya hemos de llegar a Apocalipsis. Tranquilos, ya vamos a ver el santuario en Apocalipsis. Desde ya me estoy preparando, créanme. Faltan ocho meses, pero desde ya me estoy preparando para Apocalipsis. Tiene que ser algo increíble, como nunca se ha visto en internet. Al menos quiero hacerlo así. Pero miren, los caminos de Dios se ven en el santuario. Ya estudiamos el santuario. Y Levíticos 23 fue una hora y media explicando solo un capítulo. Levíticos 23. Y créanme que me quedé muy corto. Pero bueno, sí sé lo que se pudo hacer. Yo creo que complementándolo con Apocalipsis va a ser una cosa increíble. Pero los caminos de Dios se ven en el santuario. No se olviden de eso. Ya van a entender esta frase quizás más adelante, si no la entienden ahora. Versículo 26. Se describe como yo lo llamaría una procesión musical. O un grupo musical. Tal vez sería una mejor manera de decirlo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Alábelo en la congregación. Alábelo en las iglesias, en su santuario. Y miren, aquí una pequeña reflexión. Las iglesias son para alabar a Dios. No es para pasarla chévere. No es para pasarla bacán. No es para pasarla bonito. No es para reírnos. El cristianismo ha perdido. Digo el cristianismo y el abarco hasta la iglesia adventista. Ha perdido el foco. La idea de para qué se va a la iglesia. No es para traer más. Verán, el problema. Disculpen que me ponga así. Nos enfocamos en traer almas a Cristo. Nosotros no tenemos que llevar ningún alma a Cristo. No al menos de la manera que se está haciendo. Las cosas están haciendo terriblemente mal. Las iglesias están convirtiendo en clubes sociales. Los predicadores sabios míos son un desastre, sinceramente. Y ni hablemos de la filigresía, que es lo peor de lo peor. Si los líderes están mal, la filigresía está, pero por suelos. Se ha perdido totalmente la idea de la religión. Se ha perdido totalmente la idea del adventismo. Los mensajes que deberíamos de predicar a la basura. Es lo que se ha hecho. Hasta, miren, ahorita recientemente sacó la iglesia una biblia de estudio. No me acuerdo cómo se llama esta biblia. No la tengo. Le dieron, regalaron esta biblia para que se dé estudios bíblicos y se traiga más gente a la iglesia. Y yo fui, lo primero que fui, fui a ir a Apocalipsis 13. Nada, no dice nada. Cogí esa biblia y dije, no sirve. Otra biblia a Andrés, nada más. Se ha perdido el foco, totalmente. Las iglesias son clubes sociales, se han convertido en negocios. Entre más gente se bautiza, hay más ofrendas, hay más diezmos. El pastor gana bien, todos ganan bien, todos felices, hay más plata. Alábelo en su santuario. Y bueno, en el capítulo 69, versículo 9, les voy a decir algo más, pero vamos a dejarlo ahí donde ya. Versículo 27. Allí está el joven Benjamín. Hablando del rey Saúl, más que seguro, porque Saúl era de Benjamín, de Benjamín, o llámelo como quieran. Señoreador de ellos o rey de ellos, puede ser también una buena traducción. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Judá estaban en la frontera de Sion o de Jerusalén. Y los príncipes de Sabulón y los príncipes de Néctalí estaban distantes de Sion. Eran las tribus que quedaban más lejos. En otras palabras, que lo alaben, que lo alaben todas las tribus. De cabo a rabo, como diríamos nosotros en una expresión popular. O sea, de principio a fin. Bueno, ustedes entenderán. ¿Qué más tenemos? Dios da órdenes con tu poder. Versículo 28. Desde Jerusalén, los reyes te traerán dones o te traen dones o regalos. Versículo 29. Dispersa a los ejércitos enemigos. Versículo 30. Versículo 31. Se someterán a Dios. Ricos y poderosos se someterán a Dios. En el sentido de Egipto y de Etiopía, que eran naciones poderosas. Se trata de explicar o trata de hacer entender que los ricos y los poderosos se van a someter a Dios. Versículo 32. No. Que todos los reinos de la tierra alaben a Dios. No. Versículo 33. No. Bueno. Que los cielos y la tierra prácticamente. Bueno, más los cielos, ¿no? A ver, un ratito. Voy a leerles mejor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, ¿no? Reina en los cielos, perdón. Esa es la idea que expresa el versículo 33. Versículo 34, ¿no? Reconozcan su poder en el cielo y en la tierra. Aquí está lo que trataba de decirles, ¿no? Que se reconozca el poder de Dios en el cielo y en la tierra. Y el versículo 35, para terminar el capítulo 68, nos dice, Terrible eres o eres imponente eres, ¿no? También puede ser una buena traducción. Imponente eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo bendito, ¿no? Impotente eres, Dios. Haces milagros desde tu santuario. También se puede traducir así, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos a un dios poderoso que fortalece a su pueblo, ¿no? Y eso es todo del capítulo 68. No hay nada más que agregarle, ¿no? Obviamente, ustedes tienen que reflexionar, meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya es cosa de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos al capítulo 69, que es el final y el más largo. Dice, el lamento de un hombre agobiado y atormentado. Es lo que vamos a expresar aquí. Aquí también vamos a ver algunos textos mesiánicos, ¿no? Y miren, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, oh Dios, porque tengo el agua hasta el cuello. También puede ser una buena traducción, ¿no? Estoy angustiado. Ese es un símbolo de aguas. Angustias, ¿no? ¿Qué más tenemos? Me hundo, versículo 2, versículo 3. Estaba cansado de esperar en Dios porque parece ser que Dios no le respondía. O al menos así se sentía, ¿no? Tengo numerosos enemigos, versículo 4, ¿no? Tú conoces mis faltas y debilidades, versículo 5, ¿no? Y bueno, sí. Y a veces nosotros pedimos eso. Yo pido eso, sinceramente. Dios, tú sabes cuál es mi debilidad, mis fortalezas, mi todo. Y también el deseo de mi corazón. Y también lo que mejor es para mí, ¿no? Así que dámelo, ¿no? Versículo 6 expresa una idea muy hermosa. Miren lo que dice. No sean avergonzados por mi causa los que esperan en ti. Oh, Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por causa mía los que te buscan, oh Dios de Israel, ¿no? O sea que por mi mala fortuna o mi mal testimonio, ¿no? No queden sin esperanza los que esperan en ti. También sería una mejor manera de decirlo. Versículo 7, miren lo que nos dice. Porque por amor de ti he sufrido. Pero afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por Cristo? ¿O hemos sufrido por nuestros propios beneficios? Verán, hermanos, yo sé que siempre nosotros vamos a anhelar ser salvos. Pero realmente eso no es lo que importa. Que está diciendo el hermano Nelson. Lo que realmente importa es hacer quedar bien a Dios en el plan de salvación. Nuestra salvación, pensar en nuestra salvación es egoísmo. Sí, lo es. ¿Qué está diciendo el hermano Nelson? ¿Se volvió loco? No, no me he vuelto loco. Aún, aún no. Cuando Jesús vino a la tierra, pensaba en su salvación en la nuestra. Ah, ya me entendieron, ¿no? Realmente es eso lo que nos importa a nosotros, ¿no? Cuando, yo sé que me ven muchos padres y muchas madres. Como ustedes tienen un hijo, ¿en quién piensan? En ustedes o en el ser que acaban de tener. Ya me entendieron, ¿no? Bueno, ese es el propósito del cristiano. No nos importa nuestra salvación, sino hacer que dar bien a Dios. Y en el camino a eso, nosotros nos salvamos. Pero bueno, sigamos. Ya hemos de llegar al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué más? Incluso, bueno, versículo 8 dice, mi familia me ha despreciado. Qué tristeza, ¿no? Y miren, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuria. Estoy celoso por ti, mi Dios. ¿No? Ahora, este texto nos recuerda mucho a un texto cuando Jesús, y ya hemos de llegar a los evangelios. Pero sí se han de acordar cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, ¿no? Estaba celoso por la causa de Dios. Ahora, miren, les voy a contar algo que hice esta semana. Vi una foto de este señor Alejandro Bullón, que me causó bastante gracia. Voy a ser sincero. Y por un instante dije, voy a ponerla en mi estado de WhatsApp. Yo sabía lo que iba a suceder, pero me interesaba ver la respuesta de la gente. Bueno, la puse. La puse en mi estado. Tal vez estuvo unas tres horas. Pongamos, digamos que estuvo cuatro horas. Fue imposible tenerla más tiempo. Tuve que eliminarla. Estuvieron así de matarme. Al menos mentalmente. Cogí y eliminé la foto y puse la siguiente frase. Se rebajan los principios de nuestra fe y nadie dice nada. Se ofende a un simple hombre y todo el mundo se rasga las vestiduras. El sentido de rasgarse las vestiduras solamente me refiero a de gran dolor y de gran luto, como se expresa en la Biblia. Y nadie dijo nada. Ahora, hoy en la actualidad, sufrimos de idolatría en el adventismo. Sí, sufrimos de idolatría. Admiramos a los hombres. Ya no admiramos a Dios. Ya no admiramos la verdad. Ya no admiramos la palabra de Dios. Admiramos a los hombres. Entonces, tú ofende a una persona como Alejandro Bullón y prepárate. Prepárate. No estoy diciendo que sea bueno ofendar a nadie. Lo que yo hice, entre comillas, fue una especie de experimento social. Pero tú haces eso y la gente ve. Tú coge y pisotea el mensaje de los tres ángeles. Echa el sábado por tierra. Di que se puede comprar en sábado y que se puede vender libros dentro de las iglesias de parte de los corporatores. Di que se puede poner música roda en los camporistas en el día sábado. Nadie va a decir nada. Pero habla mal del pastor. Habla mal de X persona. Se desata el infierno sobre la tierra. Sufrimos de idolatría. Eso es su idolatría. El que lo quiera aceptar bien. El que no también. A mí no me convenza. A mí no me traten de convencer nadie. Convenzcan ustedes mismos y díganle a Dios. ¿Sabe qué, Dios? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que rasgarse las vestiduras cada vez que se habla mal de una persona. Pero cuando se rebajan tus principios, ahí no hay que decir nada. Porque Dios juzgará. Sí, son los líderes. Dios los puso. Son los ungidos de Jehová. ¿Quién eres tú? No hay como meterse con la niña de los ojos de Jehová. Ahora es el nuevo pretexto. Vamos a dejar las cosas ahí lo mejor ya. Porque este video se va a hacer muy largo. Miren, mis queridos hermanos. Le voy a leerles algo que saqué del comentario de la Bíblica Dentista que dice En el servicio para Dios no hay lugar para el siervo cobarde. Y bueno, ya hemos de hablar de los cobardes más adelante. Porque tenemos muchas historias de muchos valientes. Pero bueno, vamos a dejar las cosas simplemente ahí. Porque ya me conozco. A mí siempre se me sube la euforia cuando toco estos temas. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, versículo 10. Sí, versículo 10. El luto por ti expresa prácticamente una idea de luto por Dios por todas las cosas que se hace. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más dice? Versículo 11. Soy su burla de los enemigos de David, ¿no? Incluso dice que los que pasan en las puertas de la ciudad hablan con él. Acuérdense que en las puertas de las ciudades pasaba la gente más... ¿Cuál es la palabra? Más importante, ¿no? De una ciudad, ¿no? Aún ellos se burlaban de él, ¿no? Versículo 13. A ti acudo, oh mi Dios, ¿no? Sácame del hoyo. Versículo 14. No permitas que me arrastre la desgracia. Versículo 15. Mírame con ternura, mi Dios. Mírame con amor. Versículo 16. Versículo 17. No te escondas. Apresúrate a mí. Apresúrate, Señor. Rescátame pronto. Versículo 18. Acércate a mí y líbrame. Acércate a mí y lo sienta Dios lejos, ¿no? Versículo 19, ¿no? Tú sabes mis problemas. Esa debería ser nuestra oración. Dios, tú sabes mis problemas. Así como, miren, siempre que pido por el muro de oraciones, ¿no? La oración trillada de siempre y va a ser a lo largo de todo el año bíblico. Es que, mis queridos hermanos, que Dios haga la voluntad en la vida con nosotros. Porque solamente Él sabe los problemas que realmente tenemos. Problemas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Se los aseguro, ¿no? Dios, tú conoces mis problemas. Ayúdame, ¿no? Versículo 20. Estoy por desfallecer. Nadie me consuela. Esto también nos recuerda a Jesús en la cruz, ¿no? Y bueno, versículo 21. Veneno y vinagre me han dado por comida, ¿no? También nos recuerda un poco a Jesús esto. ¿Qué más tenemos? ¿No? Y bueno, versículo 22. Su abundancia sea su propia trampa para los enemigos. Y sí, miren, cuando el dinero es mal ganado, nunca es bueno. Nunca es bueno. Porque es un dinero fácil, un dinero que nos aprecia, un dinero que se usa mal y nunca se defiende. Es muy, 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 muy raro, la verdad. Muy raro que ese dinero se pueda gozarlo bien. Es muy raro, la verdad. ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿No? Versículo 23. Debilítalos. ¿No? Versículo 24. Derrama tú irás sobre ellos. ¿No? Versículo 25. Sea desolada su morada, su casa sea desolada. ¿No? Versículo 26. Miren lo que hacen estos impíos. Es algo muy bajo. ¿Dónde estoy? Versículo 26. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. O sea, de las personas que están pasando momentos difíciles, ellos se aprovechan de esas personas. O sea, eso es el colmo del colmo. ¿No? Y bueno, añade culpa sobre su culpa. El pedido del salmista. Sean borrados del libro de la vida. Una expresión bastante, 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 bastante fuerte. La del salmista. ¿No? Sean borrados del libro de la vida. Y bueno, ese es el final realmente de los impíos. ¿No? Y esperemos no ser parte de ellos. ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿No? Me restablecerás. Es la confianza final del salmista. ¿No? Alabaré tu carácter. Alabaré tu nombre. Es lo que expresa el versículo 30. Y sí, alabemos el carácter de Dios porque es perfecto. Y aunque pareciera que las cosas son mal para nosotros, no es así. ¿No? Versículo 31. Que alabemos a Dios, que alabemos su carácter con una vida cristiana. Esto es mejor que los sacrificios y las ofrendas y pagar el diezmo a cada centavo de lo que coges. No estoy diciendo que no lo hagan. Digo que esto es mejor. Por un servicio de corazón a Dios. ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿No? Versículo 32. Miren. Los humildes lo verán y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. O sea, obviamente que cuando se ve que se hace justicia y se ve que a un cristiano le va bien en un sentido muy hermoso. No solamente hablando económicamente, sino en todo lo que es el ámbito de la vida. O sea, los que esperan en Dios se van a alegrar y van a tener esperanza. Ejemplo. Ustedes van a la Biblia y leen las victorias de estos grandes hombres que no fueron nada. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos hacerlo. A pesar de nuestras debilidades, al igual que ellos. ¿No? Esa es la idea que nos expresa el versículo 32. Versículo 33. Porque Dios oye. Dios oye al menesteroso y menosprecia a sus prisioneros. ¿No? Ahí está. Es un consuelo muy hermoso. Alábelo toda la creación. La idea del versículo 34. Versículo 35. Salvaré a Sion. ¿No? A ver. Y redificaré sus casas. ¿No? Aquí, bueno, habla del templo, de su santuario, de su morada, de la capital de Israel. ¿No? Y versículo final dice. Y la simiente de sus siervos la heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿No? O sea, la va a heredar su pueblo. Y, bueno, esta bendición hubiera sido posible si el pueblo Israel se hubiera mantenido fiel a sus principios. Pero, bueno, la historia es otra y nosotros ya la conocemos. Y esto ha sido el estudio de estos tres capítulos. Un poco, ni tan corto ni tan largo parece que ha sido el estudio. ¿No? Y, bueno, espero les haya servido tal vez mis cortos comentarios. Es salmo, no hay mucho que comentar, la verdad. Pero, bueno, ahí vamos igual haciendo el año bíblico. Y, bueno, mis queridos hermanos, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp. Ahí tienen mi número de teléfono. Preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosa. Háganmelo llegar. De igual manera, para los que quieran recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, escríbanme, por favor. O, si quieren pertenecer también a los grupos de estudio, me estoy olvidando de los grupos de estudio. Los que quieran participar en los grupos de estudio del año bíblico, también avísenme, por favor, yo los agrego. Ahí están también las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias por apoyar el proyecto del año bíblico. Y en la descripción de este video también encontrarán un enlace para Paypal. Y no se olviden también de orar por el muro de oraciones en cada una de sus oraciones, mis queridos hermanos. Y, bueno, no les canso más. Que Dios nos venga con nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. ¡Gracias!